Y hoy día estamos con Paula Salina, que es jugadora de Deportivo Alianza, también de la selección de Chile y que también tiene otra faceta distinta fuera de las canchas. Paula, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, para que la gente reconozca, de hecho, tiene una marca de ropa. Acá surgió la idea de volver a crear esto de La Peti, que es mi tienda, donde vendemos como ropa confi, que se llama, o sea, vendemos yogurts, poleras, y ahora estamos con esto del tie-dye, del teñido artesanal. Así que hemos estado full, ha sido como un momento en el que hemos podido emprender, porque es un emprendimiento con mi hermana. ¿Por qué La Peti? A mí me dicen Peti, por Petisa, porque soy, bueno, en la selección soy bajita, entonces me apodaron así. Así que decidimos llamarlo como La, porque en Chile a los nombres les ponemos como La, El, y luego decimos los nombres, así que era como que daba bien para una tienda y era como llamativo. Así que algo que era mío lo quise nombrar con mi apodo. ¿Y siempre estuvieron interesadas con tu hermana, digamos, en hacer una marca de ropa, en tener como una marca de ropa, les gustaba desde antes, o ha sido justamente por estas épocas? O sea, sí había sido de antes, porque yo sí quería tener como La Peti acá en Perú, pero lo iba a manejar solo Maite, pero como estuve yo acá, dije ya empecemos las dos y empezamos viendo varias opciones, o sea, no era solo esto de los joggers o del tie-dye, que realmente ahora está como muy de moda, mucha gente está trabajando con eso. Vimos varias opciones, hasta que dijimos ya empecemos por algo que quizás es más seguro, porque antes no había tanta competencia, ahora sí está saturado, hay muchos lugares donde venden. Y nada, le dimos, nos fue bien y ahora estamos cambiando de colección, estamos buscando qué otras cosas podemos hacer, porque ya hay mucha gente que lo está vendiendo. Para los que no saben también, el tie-dye es justamente este modelo que tienes puesto, o sea, digamos que el color que es como... Ahí se nota. Claro, ahí se nota, que es medio morado, pero digamos como que, como capas diferentes de color en una misma superficie. Nosotras teñemos la ropa teñida artesanal, es un proceso súper largo, pero nada, tratamos de combinar colores, a veces solo uno, hacer distintos diseños. Y en eso le hemos gustado también matando la cuarentena, o sea, mucho ensayo y error en muchas cosas y aprendiendo harto sobre telas y sobre ropa. ¿Cómo pueden entrar para que encuentren tus productos? ¿En dónde están? ¿En qué redes? ¿En qué páginas? Pueden entrar en Instagram como lapeti.p y en Facebook también lo tenemos como La Peti Perú. Ahí sale toda la información, estamos publicando todos los días historias y publicaciones también. Está buenísimo, muchas gracias por la entrevista y nada, nos vemos pronto. Espero que pronto también, cuando nos toque, regresar a las canchas. Y con ropa cómoda siempre, obviamente. Con Fisi. Chao, muchas gracias. 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 Chao, muchas gracias.